¡Arriba la indicada, cabrones! ¡Ay, ay, ay! Compa, bueno, ya empezamos con la fiesta, viejo. Compa, hay que echarnos una rolita para pistear, pero ¿cuál será bueno, compa? ¡Ya llegó el Obama, muchachos! ¡Ya llegó el Obama! ¡Ay, cabrones! ¡Jálese para acá! ¡Ay, cabrones! ¡Bárcale una vez! ¡Cuál va a ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, viejo! Protégeme, señor, con tu espíritu Protégeme, señor, con tu espíritu ¡Avanta, avanta, avanta! ¡Eh, vale! ¡Vamos a la misa! ¡Avántame, mi padre! ¡Esa no, esa no! Venimos a cantar a otra un corridón bien perro ¡Jálese, viejo! Algo de la pluma de un servidor Y mi compa, Fela, nos jalamos ¡Marcale una vez a ver cómo sale! Se llama ¡Me levanto cien, muchachos! ¡Cállese, viejo! Se llama Me levanto cien Con la indicada de su compa, el Obama Ya tú sabes, mi padre ¡Marcale! Quiere verme abajo, pero no me arrajo siempre atrás del pajo Los que me conocen saben que soy buena gente, más nunca dejado Aún no lo consigo, pero en eso andamos, yo sigo en mi lucha Tanto tiempo le he perreado, tengo mucha fe que Diosito me escucha Con la frente en alto, listos para la guerra Dicen que el que gane es aquel que se aferra Aferrado soy, pues vengo desde abajo y la vida es mi escuela A como venga la vida, yo la vivo Pase lo que pase, por nada me rindo Si me caigo diez, yo me levanto cien hasta el sueño cumplirlo No me rendiré, no me pararé Callaré la boca de todos los que nunca tuvieron fe Y aquí seguiré, lejos llegaré Por mi madrecita yo voy a lograrlo, yo se lo juré Su, 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 su ¿Quién galado dejo? ¡Adiós, muchachos! ¡Saludcita de la buena vez! ¡Bompa, gama! ¡Ya tú sabes! Siempre me tiraban, los comentarios me daban pa' abajo Hoy me vale que eso solo me motiva pa' seguir campeando Mucho he batallado, mucho le he luchado Bastante tratado Siempre he trabajado pa' tener en cartera el forro Fajado Me enseñó mi viejo puro paradera Traigo más chingados, nada a mí me frenan Mi filosofía, yo no la abandono Firme con mi escuela Pero como siempre el esfuerzo es primero Persever al cance es algo verdadero Sigo mi camino y mis bendiciones pa' los que se fueron No me rendiré No me pararé Callaré la boca de todos los que nunca tuvieron fe Y aquí seguiré Lejos llegaré Por mi madrecita yo voy a lograrlo, yo se lo juré Y así suena la indicada La memoria de Maramala Con Cautama ¡Yay, yay! ¡Yay!